Comienza junio y con él un montón de actividades de música y danza que no te puedes perder. Acompáñame y descubre por qué en León siempre hay cultura. Adéntrate en el mundo del grillito cantor con el concierto Cantemos a Cricric, que se realizará en el marco del segundo encuentro coral de los coros infantiles comunitarios. Continuando con la oferta musical, la Orquesta Sinfónica Pinto Reyes ofrecerá un concierto de lujo en la Escuela de Música de León este miércoles 5 de junio. No faltes. Te invitamos también a disfrutar del arte a través del baile, con la muestra de danza contemporánea y la muestra de danzas polinesias a cargo de salones de cultura de territorios culturales. Recuerde consultar la agenda semanal cultural completa en las redes del Instituto Cultural de León, porque en León siempre hay cultura. Somos fuertes, somos León.